Atafálela, atafálela, eso es, atafálela con un gol, bien, una vez más, bien, el patrón es un poquito, y su vertido grande con la reacción, bien, la otra monstruo, vamos a proprio, no trases en la de aquí, adelante, 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 eso, lo mismo desele, venga, va a conseguir su vestido, ¡Vamos!